Cada tres segundos un automovilista comete una infracción al reglamento de tránsito. Faltas que se estiman están entre las causas de los 22.161 accidentes registrados este año. Tenemos un promedio de accidentes diarios entre 65 y 75 a nivel nacional. Esto es con daños materiales y personales. No portar licencias, circular sin el cinturón de seguridad, hablar por teléfono y cruzar la doble línea amarilla son de las infracciones más frecuentes. Algunos conductores aseguran que por factores externos se ven obligados a cometer estas faltas. Demasiado carro ya en este país ya no cabe. Retrasos en los viajes que hacemos como taxistas, ¿verdad? No llegamos al destino con la rapidez que necesitamos llegar. Sí, muchas veces, porque tenemos que buscar vías de acceso, donde tenemos que cruzar líneas amarillas porque no se puede transitar por la vía donde uno va. ¿Lo han multado en este año alguna vez? Sí. ¿Cuáles han sido las multas? Por cruzar líneas amarillas. La cifra es alarmante. Este año la PNC registra 353.726 faltas al reglamento de tránsito y seguridad vial. De ese número, 26.754 son por velocidad excesiva, la principal causa de fallecidos en accidentes de tránsito. Tenemos un promedio entre 30 y 45 personas lesionadas diarias también. Y en el caso de los fallecidos andamos en un promedio de 3 a 5 personas fallecidas diariamente a causa de accidentes de tránsito. Algunos automovilistas aseguran que conducir en la capital es tan complicado que implica estar propenso a cometer infracciones de tránsito. El parque vehicular en el país ronda los 900.000 automóviles. Más que todo es El Salvador porque es donde se concentran más los carros. ¿Y crees que el tráfico abona a los accidentes de tránsito? Más que el tráfico, el estrés que genera el tráfico en las personas. Cada año los conductores infractores le dejan al Estado unos 10 millones de dólares en conceptos de multa. Este año la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la ley del FONAT para reorientar un porcentaje de sus fondos a la atención de víctimas de accidentes de tránsito. Con imágenes del Fredo López, un informe de Raquel Herrera.